Bueno, hay otras formas de tocar la música, algunos llamaran tropipop Es como si fuera a tiempo, ¿no? Usted está tocando... O sea, en el primero y en el tercero, ¿no? O sea, abajo, con chasquidos, o sea... O sea, ta, 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 ta. Lo que en la conga llaman el caballo, ¿no? Entonces, pues, mi guitarrista lo que hace es emular aquí... Claro, pues, este golpe no es el mismo que estamos viendo para el son cubano o el paseo vallenato Pero, cuando usted quiera cantar algo alegre en una reunión, yo que sé... Pues, música tropical, no sé... Este es otro estilo, ¿no? Este es otro estilo, ¿no? entonces uno lo que hace es jugar hay otra forma de acompañar esta llamada música tropical bailable o caribeña como usted quiera hacerlo es un estilo que nos llegó de la música cubana la música cubana nos influenció a nosotros en lo tropical a los países estos del caribe, de latinoamérica entonces hubo un acompañamiento pianístico o sea del piano quiero decir de la década de los años 40 que por allá en nueva york y en cuba llamaron la rumba no la rumba de huahuancó, de tambores sino por ejemplo oye me cachita tengo una rumba entonces en el piano digamos la línea de bajo miren esta línea de bajos sencilla bueno entonces aquí lo que estoy haciendo es do mayor y sol 7 esta línea de bajo nos llegó del son cubano también entonces hay varias formas de hacerlo una es esta o sea tocar notas del acorde donde estamos en función de en estado fundamental el acorde de do es do mi y sol entonces los bajistas algunos hacen así do mi sol do mi sol do como si fuese un arpegio do mi sol pero con la rítmica de una blanca y dos negras en compás de dos medios donde estamos tun 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 En el segundo tiempo, pues hacemos un acorde O sea, un, dos, o sea, un, dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro, un, dos Entonces en el piano anteriormente, todavía lo tocan así O sea, este estilo, así Entonces hay personas que tocan el acompañamiento de esa música tropical Que llaman merecumbé, porro, gaita No le vayan a llamar a esto chucuchucu No sé, eso es un poco muy despectivo, ¿no? Dígale, pues, música tropical, bailable, de salón, etc Una forma de tocarlo sería así ¿No? Generalmente los bajistas tocan la fundamental La quinta y la octava Un bajista toca Entonces aquí, en vez de hacer Sol, si, re Ahora hago Sol, re, sol Otra forma es Tocar la fundamental La quinta y la octava Del acorde en función Que es lo que hacen Los bajistas, ¿no? Entonces, si yo estoy en do Do Sol, do Do Sol, do Do Ahora hago una transición Para ir a sol Sol Re, sol Sol Re, sol Sol Re, sol Re, sol Pero solo lo haría un bajista Pero como nosotros Claro, un guitarrista es un bajista Pero un guitarrista también, ¿no? Otra forma de tocarlo Es Utilizando la fundamental La quinta Y la octava del acorde, ¿no? Y hacer el Un Ta 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 Bueno, entonces Voy a hacerlo lento Como les digo Estas son opciones, ¿no? Cada uno escoge Estoy en do Vamos a hacer Do mayor Y sol Bueno, entonces Cuando esté en do Podemos hacer Do Sol Do Sol No, o sea Voy para sol Otra forma es jugar con los bajos más libres O sea, jugar con la fundamental Y la tercera mayor Del acorde donde estreno Para que no haya mucho movimiento O sea, duplicamos Un O sea, do Mi, mi, do Mi, mi, do Mi, mi, do Do Si, la Sol Si, si, sol Si, si, sol Si, si, sol Sol, la Si, do Entonces A ver Alguien dirá Bueno, pero ¿dónde aplico esto? ¿Tantas músicas tropicales que hay ahí? Bien, por ejemplo Escojan Un tema famoso Que sonó en Colombia Por allá En los años 80 Háganlo lento, ¿no? Aquí con esta rítmica ¿Túm, ché? ¿Túm, ché? ¿Túm, ché? ¿Túm, ché? ¿Túm, ché? ¿Sí? O sea Bueno, entonces Les voy a explicar Con la mano derecha El tipo de acompañamiento Entonces Si estoy en do Y en sol Podemos hacer Entonces Hacemos Bueno Bueno Dejen prolongar Este sonido No lo corte Y no haga Pues Suena un poco apagado ¿No? Si no Que resuene un poco ¿No? Llena Llena más Bueno Entonces Esa es una forma De tantas Que hay De tocar Esta música Tropical Y no No LPar Y no No crucial Que hay Y no